Buenas tardes, señorías. Estamos aquí para hablar de uno de los temas más importantes que ha tratado el Congreso de los Diputados en la corta legislatura que llevamos, la transparencia. Más en detalle, ¿cuál es el tratamiento que van a recibir los secretos de Estado durante los próximos años? Estamos aquí para iniciar el procedimiento de reforma de una ley impropia de un Estado que dice llamarse democrático. Un Estado que niega el derecho a conocer nuestra historia y que nos retrotrae a momentos oscuros de este país. Estamos aquí para reformar una ley que no se merece en los días que vivimos plagada de temores y votaremos valientemente a favor de modificar esta ley de secretos oficiales. Decía Hobbes que el hombre vivía en permanente guerra con el hombre y por eso el Estado, el Leviatán, debía dar miedo. El miedo y yo nacimos gemelos, relata Hobbes, refiriéndose al Estado. Nosotros vemos mucho pensamiento hobbesiano en esta Cámara. Lo intuíamos antes de llegar a ella, pero ahora que hemos pasado varios meses con ustedes, estamos totalmente convencidos. Algunos de ustedes aún creen que el miedo es el que mantendrá el orden. No se dan cuenta de que el paradigma ha cambiado y que el orden ahora lo traerá la democracia, la participación, la transparencia, la dación de cuentas, la relación del gobierno con la soberanía popular. Me referiré brevemente a la ley que ya se ha aludido en este Congreso y que estamos queriendo reformar, aunque seguramente algunos la conocen bien. Esta es una ley que huele a naftalina. Es una ley franquista, pero no en el sentido metafórico del término, sino en el sentido literal. Es la ley, como se ha comentado, 9 de 1968, y en su primera línea no se refiere a la Constitución, sino que rinde pleitesía a las leyes fundamentales. Sí, aquellas donde se encontraba la ley de sucesión a la jefatura del Estado o la ley de principios del movimiento nacional, y que en su exposición de motivos se refiere al control político del Consejo Nacional del Movimiento. No del Congreso de los Diputados o del Senado, sino del Consejo Nacional del Movimiento. La única reforma de la ley se realizó meses antes de que fuera aprobada la Constitución. Pareciera que sus redactores tenían prisas por regular los secretos de Estado y dejarlo todo atado y bien atado antes de que hubiera un cambio constitucional que pudiera conducir a un cambio social y a un cambio político. Antes de que el Constituyente incorporara un artículo como el artículo 20, que le recuerdo dice que se reconoce y protege el derecho a comunicar y recibir libremente información, o el artículo 105 sobre el derecho del acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, señala el artículo, pero en ningún momento crea una cláusula eterna de secretismo, sino que su alcance es limitado. Tiene que afectar a la seguridad y defensa del Estado ahora, no hace 50 años. Y no solo es una ley preconstitucional, sino que seguramente también es una ley inconstitucional. En algunas de las pocas y accidentales oportunidades que ha tenido el Tribunal Constitucional para referirse a la Ley de Secretos Oficiales, como la sentencia del Tribunal Constitucional 31 del 2014 o la 111 del 2011, en relación, por cierto, a Rafael Vera y a Luis Roldán, lo ha hecho intentando que los derechos fundamentales no se vieran violados por la aplicación extensa de la ley. Pero en otros casos, como la sentencia 118 de 1998, sobre un recurso de amparo presentado por 67 diputados de este Congreso, el Tribunal tuvo que atenerse a la letra taxativa de la Ley de Secretos Oficiales y entender que, según el tenor literal del texto, podían existir restricciones al acceso de los parlamentarios en las materias clasificadas como reservadas. La reforma de la ley, por lo tanto, es imprescindible para facilitar el control democrático. Pero posiblemente, si el Tribunal Constitucional realizara un estudio pormenorizado sobre la constitucionalidad de la ley, declararía muchos de sus preceptos inconstitucionales al entrar en conflicto con derechos constitucionalmente protegidos, como el 20 o el 105 a los que ya hemos aludido. ¿Y qué dice actualmente la tan controvertida ley? Que no solo el Gobierno tiene la capacidad para declarar una materia reservada, sino que también lo puede hacer la Junta de Jefes de Estado Mayor, un órgano que ya no existe, señorías. Esa decisión tenía sentido cuando vivíamos en un régimen autoritario y había cosas que ocultar, cosas que ahora queremos y necesitamos saber. Hoy en día, la decisión sobre si se desclasifica o no un documento la toma el mismo órgano que la declaró secreto. Por lo tanto, el carácter secreto se mantiene para siempre hasta que alguien entiende que determinado documento no puede seguir estando clasificado y pide su apertura. En las raras ocasiones que se accede a ello, se hace arbitrariamente. Refugiándose en esta ley preconstitucional y probablemente inconstitucional que haría sonrojar al propio Hobbes y que tiene pocas similitudes con nuestro autor. Aquí se han dicho algunos casos ya, pero cabe reiterar el caso norteamericano, donde a través de la primera enmienda de la Constitución se ha creado jurisprudencialmente un derecho a conocer. Imagínense un derecho a conocer. En un plazo máximo de 20 años, cualquier ciudadano norteamericano puede conocer cualquier documento secreto o confidencial. O la legislación alemana, que también se ha hecho referencia, que entiende que no puede ocultarse ningún acto de Estado que vulnere un derecho constitucionalmente protegido. ¿Por qué negar el conocimiento de la historia? ¿A qué temen? Nosotros no tememos a nada. Perdimos muchas cosas. Entre ellas perdimos el miedo. Por eso nos tienen aquí, señorías. Porque perdimos el miedo. Miren ustedes, cuando este Parlamento pidió al Gobierno desclasificar documentos de entre 1931 y 1968, el ministro de Defensa, aquí ausente, negó esta petición aludiendo a que no se consideraba prioritario, ya que no se disponían de los medios técnicos ni personales para llevar a cabo, y cito textualmente, tan ardua tarea. Estamos hablando de centenares de documentos que duermen en cámaras oscuras, de archivos como el de Simancas o el Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa o el Archivo General Militar de Madrid. Miles de datos de nombres de actos cometidos durante el franquismo y ya en el régimen democrático a los cuales nadie puede acceder. El conocimiento de estos documentos podría aportarnos mucha luz sobre quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes queremos ser. Porque para construir nuestra historia, muchos investigadores tienen que acceder a archivos extranjeros, como los británicos, ya que no encuentran vías de llegar a nuestros documentos clasificados. Porque no se trata de papeles. Los papeles son materia muerta. Se trata de personas, de nombres, de familias, de hombres y de mujeres, de poetas, de poetas fusilados durante la Guerra Civil y cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. De personas que quieren saber más sobre qué fue lo que pasó en aquel momento. Si hubo torturas, si hubo malos tratos, si hubo ejecuciones extrajudiciales y quiénes estaban detrás de esas decisiones. Por lo tanto, el sí a la reforma para que los documentos secretos puedan desclasificarse se lo debemos a la historia, a la verdad, a esas familias, a ese país y a su gente. Porque, recordemos, nunca más un país sin su gente. Decía Cicerón que no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser intesantemente niños. Es decir, vivir en la ingenuidad. Y seguramente a muchos de ustedes no les gusta mucho la historia reciente de este país o por lo menos no quieren recordarla. Prefieren vivir o que vivamos en la ingenuidad de lo que nos cuentan algunos libros de divulgación o algunos programas de televisión. Nosotros no solo queremos recordarla, sino que queremos conocerla mejor. Esa es la diferencia entre aquellos del viejo paradigma que niegan el acceso a la información para olvidar y los del nuevo paradigma que entienden que sin ese conocimiento es imposible avanzar con firmeza. No se puede olvidar lo que no se ha conocido. Y en esta Cámara hay muchos políticos del viejo paradigma. Los que hemos llegado a este Parlamento nuevos lo hemos hecho desde un nuevo paradigma y donde algunos querían oscurantismo nosotros queremos luz y taquígrafos. Donde algunos querían secretismo nosotros queremos transparencia, control democrático. Queremos conocer el pasado, aquello que estamos construyendo hoy mismo. No más secretos, no más papeles reservados, no más desconocimiento de nuestro pasado. Reivindiquemos el conocimiento de la historia como una forma de crear debate público y crecer como pueblo. Quizás no nos guste lo que lleguemos a saber, pero tendremos que vivir con ello y lo haremos a mucha honra. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez.